Hola amigas y amigos, seas bienvenido una vez más a este canal y es que te voy a hablar acerca de cómo utilizar las ayudas del EIDL o del PPP porque me lo han dejado mucho en los comentarios y yo sé que cada uno de ustedes se les viene a la mente en qué puedo utilizar estos fondos, así que quédate a ver este video. ¿Qué es el EIDL? Somos un solo trabajador y nos estarían otorgando mil dólares que muchos de ustedes me dejaron en los comentarios, oye ya recibí la ayuda del EIDL y yo me quedé muy contenta por cada uno de ustedes porque ya tenían en sus cuentas, rápidamente les depositaron estos mil dólares. Y tenía otro programa que es el préstamo del EIDL que usted lo tendría que pagar a 30 años con una tasa de interés al 3.75%. Entonces muchos decían, oye pero yo no quiero el préstamo, quiero solo el Advance. Bueno la página misma lo dice, no es necesario que usted acepte un préstamo para recibir el Advance o el regalo que era para ayudar en esta situación del COVID. Y tenemos por acá la página de la SBA como ya les mencioné anteriormente, usted se va a la página de la SBA en la parte donde dice opciones de asistencia por el coronavirus. Y nos dice allí, vamos a colocarlo para este lado, nos dice allí para ayudar a superar los desafíos de esta crisis de salud. Aquí estamos con varias opciones de financiamiento para quienes buscan ayuda, lean más a continuación. Y bueno es que también he recibido mucho en los comentarios, oye pero para qué uso esta ayuda, ya me depositaron los mil dólares y no sé en qué utilizarlo. Hay otros que me dicen, ya me depositaron 10 mil dólares y no sé en qué lo voy a utilizar y me da mucho miedo en qué lo voy a utilizar. Y bueno ya lo hemos mencionado en los de otros videos, pero quise explicarles a cada uno de ustedes nuevamente para que despejen esas dudas. Es necesario que si usted no lo necesita, pues no aplique, porque entonces usted dice, no, ya yo pagué todas las cosas y ahora en qué lo utilizo. Bueno, ya eso es decisión de cada quien y debe solicitarlo específicamente porque lo está necesitando. Si usted no lo necesita, pues no lo pida, no pida esta ayuda porque estaría quitándole la opción a que otras personas que realmente lo necesitan, pues se queden sin esta ayuda. El EIDL hubo una segunda ronda porque se habían acabado los fondos y comenzó la segunda ronda a partir del 15 de junio, que yo les saqué el video rapidito a ustedes para que aplicaran antes de que se volvieran a acabar los fondos. Actualmente se acabaron los fondos de la beca del Advance, que eran los mil dólares o contando por cada trabajador. Si usted tenía una pequeña empresa, le podrían dar de mil hasta diez mil dólares para cubrir estos gastos que usted no había podido cubrir con la situación del COVID-19. Actualmente, dice acá la página, están aceptando solicitudes para préstamos del EIDL, pero el Advance, se acabaron los fondos, estamos esperando ahora una nueva cantidad de dinero que van a destinar para este fondo. Y está en conversaciones y nosotros queremos que por favor lo vuelvan a activar porque personas como yo no recibí los mil dólares porque se acabaron los fondos y muchos de ustedes sí los recibieron, pero otros no. Y allí nos dice que no es necesario que usted vuelva a aplicar si ya aplicó porque una vez que destinen nuevamente los fondos, pues estarán depositando esta ayuda nuevamente. Sin necesidad de aceptar el préstamo. También quería comentarles que muchas personas dicen, ya me depositaron los diez mil dólares y ahora no hay lo que hacer con esto. Otras personas me dicen, oye, muchas personas aplicaron y no estaban registrados como empresas o trabajadores independientes. Y esto sí es un caso serio porque no debieron aplicar a aquellas personas que reciben una W-2 nada más porque no tienen el respaldo de la planilla 1099. Y esto, pues, es lo que va a ser investigado. Si usted recibió esta ayuda y aplicó porque tal vez no entendió muy bien. Sabemos que la necesidad de muchas personas no nos dejan leer bien lo que dice en la página o escuchar bien todos los parámetros. Y les he mencionado que toda aquella persona de pequeñas empresas registradas antes del 31 de enero de 2020 era el requisito principal de esta ayuda. Y también toda aquella persona trabajadora independiente, pero que sí recibió una planilla 1099 el año pasado, como consta que está registrado bajo esta forma como trabajador independiente. Si usted limpia casas o corta la grama, pero no tiene un registro como hace esta actividad, pues, no debe solicitar esta ayuda porque será investigado. Y si usted le depositaron este dinero, tendría que devolverlo para no entrar en problemas. Toda aquella persona trabajadora independiente, pero que haya recibido una planilla 1099. Se estima que está bajo este formato y, pues, sí puede calificar. Entonces, seguimos leyendo acá que ellos recibieron nuevas solicitudes. Y la elegibilidad, lo que les estoy mencionando, los propietarios de pequeñas empresas y negocios agrícolas elegibles en todos los estados y territorios estadounidenses, actualmente son elegibles para solicitar un préstamo con bajo interés debido al coronavirus. Allí en la página usted puede leer más detalladamente acerca del programa. Y nos dicen también las condiciones del préstamo, si usted quiere, lo lee acá. Y bueno, allí está toda la información del EIDL y también en qué podemos utilizar. Está una parte donde dice, ya se los voy a buscar por acá. Ahora vamos a leer en qué puedo utilizar este préstamo o el advance del EIDL. Y nos dice por acá, los ingresos del EIDL pueden incluir para cubrir una gran variedad de gastos operativos y de capital circulante, tal como la extensión de los beneficios de salud, alquiler, pago de servicios públicos y pagos de deudas fijas. También más adelante usted puede allí leer detalladamente cada pauta. Es necesario por eso que usted, si tiene dudas, se meta allí en la página del SBA.gov, lea bien detalladamente todo. También ellos tienen un teléfono para llamar, que yo se los he dejado también en los videos anteriores. Si usted tiene una duda, puede llamar y ellos le explican detalladamente en qué lo puede utilizar. Pero allí lo dice para pagos que usted dejó de cubrir por la situación del COVID, porque precisamente estas ayudas son por los desastres económicos, como lo dice acá. Si usted no tiene ninguna necesidad de dinero, de pagos de nómina, de cubrir los gastos, pues no pida esta ayuda. Y si usted ya la aceptó y no tiene en qué utilizarla o le da mucho miedo, pues llame y ellos le indicarán los pasos a seguir para devolver esto o la dirección a donde usted debe enviar este dinero. Pero como lo hemos mencionado en la situación de nosotros los drivers, que no tenemos empleados o somos una sola persona trabajadora, pues lo vamos a emplear para nuestros gastos del hogar, lo que usted pagaba normalmente y dejó de pagar, como las rentas alquiler de la casa, servicios de luz, sus gastos personales como la cuota de un carro, la cuota de una tarjeta de crédito. Es importante que sea una o dos cuotas las que usted dejó de pagar. No se permite pagar deudas completas de carros o deudas completas de tarjetas de crédito, porque sería refinanciar estos préstamos y esto no está permitido. Si usted dejó de pagar una o dos las que usted pagaba mensualmente y por el desastre económico no lo ha podido hacer, claro que esto lo puede hacer. Les he mencionado que guarden sus facturas para cualquier revisión que ellos les digan más adelante. No quiere decir que lo vayan a hacer, pero siempre es mejor ser precavidos y guardar todo este tipo de documentos por si acaso y ellos van a estar revisando lo que sí se vincula y ellos revisan automáticamente con su declaración de impuestos, como ya les he mencionado, del año pasado. Si ya usted la realizó, pues está en regla. Si usted colocó todos los datos verdaderos que usted es un trabajador independiente, recibió una planilla 1099 el año pasado, pues no tiene ningún problema. Si tiene su empresa registrada y fue tal cual como lo ha colocado, no hay ningún problema. Pero tendrán problemas aquellas personas que colocaron datos falsos o se quisieron aprovechar de esta ayuda colocando cosas que no eran y les han depositado el dinero y no eran un trabajador independiente. Con la planilla 1099 solamente trabajaba con W2, pues tiene que devolver este dinero. Por ejemplo, aquellas personas que recibían una W2, pero también trabajaban en su tiempo libre, part-time, los drivers, las opciones de delivery, como ya sabemos, pues sí lo puede realizar porque recibió una planilla 1099. Entonces, esto está vinculado. Ellos revisan todos estos documentos de acuerdo a lo que usted les suministró y van a determinar que todo cuadre con lo que usted dijo y la declaración de impuestos. Si esto no concuerda, pues se lo llama, le piden algún documento adicional para verificar si faltó. Y bueno, esa es la situación. No debemos preocuparnos si hemos cumplido con todos los pasos, todos los parámetros. Y si usted, por error, pues le han depositado esto o no sabía o no tenía muy en claro que debía haber recibido una planilla 1099, pues le recomiendo que devuelva este dinero para que no se pueda más adelante ver en algún problema. Recuerden también llamar a la página de la SBA, leer detalladamente todas sus pautas que allí dice. Y bueno, estamos felices porque también está una nueva, un proyecto de ley que es del EIDL, donde anteriormente decían que cada persona recibiría 10 mil dólares y recibieron nada más mil y está en proyecto que se les dé lo restante, o sea, a las personas que recibieron mil se les daría el restante de los 9 mil. Eso estaría buenísimo para estar todavía en un proyecto de ley y estaré pendiente allí para notificarles cuando esto sea aprobado Dios mediante y las personas que no hemos recibido nada, como en mi caso, que no recibí ni siquiera los mil, pues podría ser que depositarían los 10 mil completos y no es necesario que usted vuelva a aplicar. Así que bueno, dicho esto, espero que les haya gustado el video, que estén más claros en qué se puede gastar estas dos ayudas. Y bueno, si usted no tiene necesidad de pedir este dinero, no lo haga, amigos. Y hay que ser conscientes y seguir todos los pasos que nos dice allí la SBA. Te veo en un próximo video, amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Sígueme por mi Instagram. Por allá estamos hablando día a día acerca de todo lo que vamos haciendo y también estamos realizando sorteos y que pueden interesar. Chao, hasta luego y que Dios te bendiga. Chau. 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 Chau.